¡Estamos en vivo! ¡Evento de check-in de 5 días! Ese evento de 5 días... ¡Quiero ver algo! Miren esto. Nos van a regalar una bandera. Dice uno globo especial para celebrar el aniversario de los 2.000 días de Sámenes de Varayista. So que entonces nos van a estar dando 200 energías. Está bueno. Nos van a estar dando 2.000 tiscales cruel. Nos van a estar dando 2 re-appraisal. Nos van a estar dando esa bandera. Y nos van a estar dando 200 cristales. Está súper bueno. También hay un paquete para los que quieran comprarlo. Donde van a dar 2 Devilmon, 2 re-appraisal, 200 energías. Nos van a estar dando 20 mystical scrolls, 200.000 manas y 2.000 cristales. No está mal por 69.99. Pero nos vamos con lo gratis por el día de hoy. Aquí estamos. Vamos a ver. Solamente era eso. Ahí, perfecto. Está bien. Está muy bien. Vamos a ver de qué se trata el update. Update importantísimo. Que lo habían anunciado anoche antes de irme a acostar. Pero algo y un paréntesis importante. Recuerden, gente, que a los 10.000, 10.000 suscriptores acá en YouTube, se vienen 5 regalitos. Así que vean el video anterior a este para que ustedes vean. Vámonos con el nuevo update que está. Primero, salen los paquetes de la metamorfosis. Salen los 5. Vamos a ver las animaciones. Vamos a ver qué es la que hay con ellos. Pero antes de eso, vamos a hablar de lo que se vino. Así que vamos a ver. Es la versión 5.1.1. Ya estamos. O sea. Así que vamos a ver. Aquí está. Y estábamos en vivo. Y yo me estoy acabando de levantar. Porque dije, no me voy a esperar a las 12.45 que era hora de Puerto Rico. Que salía el update. Y dije, no, lo hacemos por la mañanita tranquilo. Ok, miren. El update se va a dirigir un poco a lo que son el contenido de gremio. O sea, contenido de gremio. O sea, contenido de equipo. Y lo primero que hacen es. Muestran primero las metamorfosis. Luego de las metamorfosis. Hablan del laberinto de Tatarus. Tatarus. Aquí viene. Escúchenlo bien. La primera mejora al laberinto. Es que ahora puede guardar un deck. Como se dice. O baraja de monstruos. Según el tipo de la etapa. O sea, sabemos que hay como 8 o 10 etapas diferentes en Tatarus. Y uno puede guardar los decks. Que eso está súper bueno. Pero ahora miren esto. Después ustedes pueden guardar hasta 5 decks. Que sabemos que eso puede ser. Normal, rescate, exploración. En tiempo de recarga. Límite de velocidad y límite de tiempo. Esas son las barajas. O sea, que son ahí 3, 4, 5, 6. Para las batallas de los jefes. Las barajas de monstruos no se pueden guardar. O no se pueden compartir. Ahora bien, miren esto. Esto está súper gofiado. Porque cuando lo leí anoche. Decía, mena que está bueno. Ahora tú puedes volver. A usar los monstruos que ya habías usado. En las batallas con éxito. Sin límite. O sea, si tú ganas con éxito. Los vas a poder. A volver a usar. Está súper chulo. Y todas las dificultades de los niveles. ¿Verdad? Esto es bien importante. Porque es algo que están haciendo. Que digo que es cool. No es algo brutal. Pero para mí es cool. Al laberinto. Dice que la dificultad de algunas etapas. Se han ajustado. Eso está nice. La dificultad se ha ajustado. Para cambiar. El. Delugar a los monstruos. En algunas etapas. Y modificar las estadísticas de los monstruos. Súper bueno. Y. Se han equilibrado. La dificultad. De lo que son los bosses. Leo. Cotos. Y Giles. Este. Ahora. Ahora. Eh. Pues. Hay una modificación. Dicen modificación. Este. Que. Que es que gana un turno instantáneamente. Siempre que el HP desciende. En un. XX por ciento. El número difiere. Según la dificultad de los niveles. Eh. Va a absorber el poder. De todo. ¿Verdad? Absorbe todos los poderes mágicos. Y ataca con un efecto. Potenciado. Cuando existe un poder mágico. Inmemorable. Además. Debilita los efectos de ataque. Que es. Que es proporcional al HP. Eh. Aquí dice. Que el HP. ¿Verdad? Que. Difiere. Según los niveles de dificultad. Es. Easy. 50 por ciento. Normal. 35. Hard 25. Y Giles. 25. Eh. Creo que eso está bueno. Creo que eso está bueno. Porque. Creo que el dabelinto. Cuando salió. Fue algo demasiado. Ridículo. Ponerlo así. El nivel de dificultad. Luego fueron. Eh. Cambiándolo. Me recuerdo que. Primero salió normal. Salía. Hardy Hell. Y luego añadieron lo de Easy. Ahora. Dice que. La. Anterior. Habilidad. Guardián. Del laberinto. La pasiva. Permite atacar consecutivamente. Con lo que. Quedaba la barra de ataque. Del jefe. Del. Jefe. Incluso. Después de la habilidad. De hubiera. Eh. ¿Verdad? Se hubiera activado. Aquí la. La traducción estaba malísima. Sin embargo. Con la modificación. De la habilidad. Guardián. Del laberinto. La barra de ataque. Del jefe. Se reiniciara. Después de que la habilidad. Se haya usado. Y no se harán ataques adicionales. Eso está bueno. Porque. El. Como que se quedaba. Y empezaba. Y se quedaba pegado. Dando. Dando. So que ahora no. Está. Está súper bueno. Eso. Al parecer. Habría que. Tendríamos que estudiar. A ver. Qué sucede. Dice. Que hay. Mejoras. Para las recompensas. En lo que es Harry. Se ha incrementado. La tasa de aparición. De gemas. Piedras de molino. Que se entregan. Como recompensas. Por finalizar la etapa. Es algo bueno. Es algo. Lo que siempre. La gente se quejaba. En cuestión. De las recompensas. Del laberinto. Dice. Que. La tasa de aparición. ¿Verdad? De gemas. Y piedras de molino. De nivel alto. También se ha incrementado. Para permitir. Que los usuarios. Adquieran gemas. Y piedras de molino. De mayor cantidad. Eso es lo que son. Los greenstone. Y los nuevos. Son los runas. De grado. 6 estrellas. Aparecerán. Como recompensa. Por finalizar la etapa. Quiere decir. Que escúchalo bien. Tú pasas. Ahora el laberinto en Hell. Ahora vas a tener. Runas. 6 estrellas. No dice que van a ser legendarias. No dice que van a ser azules. No dicen que van a ser violetitas. Simplemente es runas 6 estrellas. Que está bueno. Está bueno. Porque tú pasabas Hell. Y tú decías. Diablo. ¿En serio? Tú te mataste. Tratando un montón de veces. No. Creo que ahora. Incentiva. A pasarlo. En modo Hell. El laberinto. Y eso está súper bueno. Aquí vienen mejoras. Entonces. A lo que es el contenido. De guild. Ya pasamos el laberinto. Y vamos al guild. Y es que se ha hecho una mejora. En el número de ataques. Que puedes recibir un gremio. De otro gremio. Escuchen bien esto. Los gremios que están ahí. Top. Que están peleando. De manera que los enfrentamientos. Serán más justos. Esta medida se implementará en el juego. Hoy ya. Inmediato. Con el parche 5.1.1. Ahora bien. Hay unas mejoras. En lo que son el gremio. Como tal. Se añade. Se añade una guía. De gremio. Donde te puedas unir. Se mostrará un número de botón. De la comunidad. Para unirse. Cuando recibes invitaciones. Para unirte a un gremio. Se ha añadido un botón. De lo que es. Condiciones. Verdad. El guild member. El guild level. El guild battle. El guild battle. El labelín to clear. Eso está súper chulito mano. De verdad. Eso está súper chulito. Ahora bien. Nuevos puntos de actividad de gremio. Comunidad. Miembro de gremio. Se añade una función de puntos de actividad. En la que puedes comprar el estado de actividad. De los miembros de gremio. Por punto. Está súper chulo. Miren esto. Miren esto. ¿Por qué? Porque el check-in del gremio. Tiene 100 puntos de actividad. Las batallas de gremio. Usa una oportunidad de ataque. Tienes 30 puntos. Ganas una batalla. Tienes 10 puntos. O sea. Gente. Miren esto. La batalla de asalto. Usa un monstruo. 20 puntos. Gana una batalla. 10. Y finaliza. Y ahí tiene. Eso que está aquí. De la nueva actividad de puntos. Me gusta. Creo que. Entonces. Eso podría controlar un poquito. Lo que son los gremios. Que se van a farmear. Creo yo. No sé. Tendríamos que ver. Así que. Y algo muy importante. Dice que los puntos de actividad adquirido en septiembre. Tras la actualización. Pues recordamos que va a ser por un mes. Se aplicarán a los puntos de actividad de octubre. Y el primer reinicio será el 31 de octubre. Porque es a través de un mes. Y hay una mejora conveniente. En lo que son las batallas de asalto. Se ha mejorado el criterio de clasificación de la lista de barajas de defensa. Que se muestran cuando depositan las barajas registradas a la matriz de la base. Esa sí que no la entiendo. Y entonces sale que la lista ordenada según los rangos de arena. Los miembros del gremio. Y según las barajas con las mayores estadísticas de defensa exitosa. Entonces eso sería en 1, 2, 3, 4, 5. Eso es lo que quiere decir. El número de batallas restantes de los monstruos disponibles no estarán. Bueno, entiendo que es eso. Potenciador del círculo. Ahora puedes gestionar el estado de bloqueo de monstruos. Pulsa imagen. Bueno. Este es el update. No está mal para el contenido del gremio. Yo quiero ver algo acá. En gremio. Por ejemplo, esto está acá. Aquí está. Quiero ver algo. Quiero ver algo. Aquí está. Mírenlo aquí. Ahí están las mejoras de gremio. Ajá. Ok. Pero ¿dónde es que está? Bueno. No sé dónde estará eso de los puntos. ¿Verdad? De ahí la no sé dónde están esos puntos. No sé dónde están esos puntos. Anyway. Vamos para lo otro de... 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 De los update. ¿Dónde sale aquí los ifris? Wow. Wow. Miren el aura. Diatre me mató. De la aura me mató. Diatre. Que palo, palo, palito, palo. Miren el aura. Wow. Tesarion se ve súper chulito, mano. El charion se ve diciendo que se ve brutal. Vamos a ver las animaciones. Vamos a ver las animaciones porque yo sé que mucha gente quiere que evaluemos esas animaciones. Cómo están y eso. Diatre. Ya los sigo diciendo que el aura está súper brutal. Boom. 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 Diatre. La madre de los Kamehameha. Boom. Este está sencillito. Pero el triple crush. La triple destrucción está súper triviosa, mano. Y pues aquí no hay pasivo porque lo roba. Pero aquí vamos a ver lo mismo. Este va a ser... ¿Ves? ¿Ves? Como tira como que tres. Tres bolitas. Y un chico. Ay. Kamehameha. Boom. Y le tira. Aquí tira el Mega March. El Mega March sencillo. Tesarion es lo mismo que Teo March. Y que... Y... Y que... El Charion. O le Charion. Nah. Triviado. ¿Ves? Nah. Me gusta mucho. Oye. Y después decían que no. Está triviado. Vamos a ver a Kamehameha. Kamehameha es el diferente. Eh. Adialo, papi. Que hizo un terremoto. Un boquete allá. Adialo. La madre de las animaciones. No, Chave. Bueno. Y veramos. Veramos nada más hace uno. Pap. A tu. Está ahí. No está mal la animación. Está un poquitito. Sí, exagerada. Pero está tripiosa. Lo que pasa es que mucha gente decía lo de los cuernitos de él. Que quizás los cuernos están bien grandos. Uuuu. 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 Qué OP. Qué OP se ve este, hermano. De verdad, de verdad. Se ve súper OP. Lo habíamos visto en el stream los otros días. Espérate. No, no, no. No quiero comprar todavía. Vamos a verlo. Espérate. ¿Cómo? No podemos. Con calma, mi amigo. Vamos a ver. Aquí viene Orquianos. Pap, pap, pap. No veo algo brutal de Orquianos. Sigue como que tres esferas. Las tres esferas tiran. O muchas esferas. Pap, pap, pap. No me impresionó tanto. No me impresionó tanto. Ese tampoco. El... El lanza devastador. No, que el lanza está ahí bufiado. Y vamos a ver este. Boom. Que tira como que un poder, una magia. Este está bufiado el primero. Lo que pasa es como que se tarda mucho. Vamos a ver Poseidon. El Malström. No, me tripea. Bueno, me tripea porque me dio risa. Pero es que parece como una... ¿Cómo podemos decir? Como un... Como que el mar está corriendo como piratas del Caribe. Viene un pulpo y salen... Ay, qué relajo. Qué relajo, mano. Qué relajo. Vamos a ver las olas. Las olas aquí. Este tiene en las aguas. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Lo que pasa... Es que me gustan los ataques. Que sean rapiditos. Pero no está mal. Vamos al tritón. Vamos al tritón acá. Oye, a diache. Es que no se ve fun y se aprende a hacer. Ay, Dios. Como que eso quedó... No me tripeo eso. Es que me tripeo. Me da risa. Pero no me gusta. O sea, en cuestión de que se vea fino. Pero sí. No me tripeo. Vamos a ver aquí a puntas. Ok. Eso está cool. Oh, con las medusas. Qué brutal. Diablo. Este sí que quedó brutal. Este quedó brutal. Miren las medusas ahí. Qué bufiado. Creo que se llama medusa. Y ya pues este es igualito. Perfecto. Y Mananam. Solamente Mananam tiene dos. Este bendito, mano. Bendito. No tengo Mananam. Y dele un bofeito ahí. Porque bendito. Ocho. Qué bufiado. Me gusta mucho los... Oye, el aura... El aura de Poseidón Pangolo. Aura brutal. El aura es... No sé si pueden ver la parte de atrás. Que hay como un círculo. Y es como si fuera una invocación aquí. ¿Ves? Y acá pues tiene como que el polvito ese rayito que sale ahí. Pero miren entonces acá. Acá ahí salen las estrellas con unos sparks. Entonces está como que eso está... Está bufiadito. Vamos a ver. Vamos a ver las Kung Fu. Me gustan las Kung Fu como se ven. Sí. Ah, como unas estrellitas. Me gustan las Kung Fu como se ven. Una estrellita ahí. Y un corazoncito. Las Kung Fu él me gusta. ¿Verdad? Como se ve en el diseño. Bueno, pero ahí salen las estrellas. Sabemos que todos van a ser las estrellas. Pero hacen algo diferente. Estrellita y corazoncito. Ya sabemos que todos van a ser estrellitas. Pero vamos a verlas por el color. ¿Sí ven? Estrellita, estrellita. No me gusta la animación. No me gusta la animación. Como que no me mató. Pero el diseño sí. El diseño lo veo súper tripioso. Y obviamente acá... Está tripiosito ahí. ¿Ves? Pap. Y Shanfei. ¿Algo diferente? No, todo va a ser lo mismo. Estrellita. La pata de estrella. Y el Kamehameha de corazón. ¡Uy! ¡Pum! ¡Pim, pam! Y la estrellita. Ahí estamos. Vamos a ver los magos dados. Ya, del tercer Ludo. Como que no hay mucha diferencia en los colores. No hay mucha diferencia en los colores. Ludo no se ve tan rojito. Creo que hubiesen puesto un rojito más fuerte. Quizás este es el diseño que menos me gusta de los cinco. Y a mí, Ludo, ustedes saben que me tripea mucho Ludo. Y nunca lo he usado. Después que lo saqué. La animación está gufiadita. Mirad los dados como son. Como que robótico. Está tripioso. Eso no lo podemos quejar. Vamos a ver Rino. Cómo tira ese ulti. ¡Oh, qué gufiadito! ¡Qué gufiadito! Está gufiadito. Fíjate, la animación está interesante. De verdad, de verdad. Está interesante. Está interesante. ¿Ves? Está súper chulito. Vamos al tablo. El tablo estaría gufiadito, ¿no? Vamos al tablito. Cuando se estonea. ¡Oh, qué cool! ¡Qué cool! Y parecido al de Rino. Es como que un... Un ratón, ¿verdad? Sale como un ratón. Déjame ver. Es como un ratón. Yo creo que es como si fuera un ratón. Sí, es un reloj. Es un reloj. Es un reloj. Pero el reloj parece como un ratón. ¿Ves? Sí, es como un ratón. Está gufiadito. Ahí está Montes. Ahora bien. Vamos con la disyuntiva aquí. Que están los caballeros de la muerte. Para mí, les voy a hacer un video en esto. Súper épico. Se ven los caballeros de la muerte. Ojalá bofeen a Arnold, pero una cosa brutal. Ojalá bofeen a Fedora. Para mí se ve súper brutal. Bryan. Bien amarillo, como debe ser, hermano. No verdecito, amarillo. Conrad. Y Díaz. Ojo, que los últimos dos, los delugios de oscuridad, los dieron. Los dieron de Halo Fear. Y como se ven, mi amigo, mi amiga. Esto es un palo, palo, palito, palo. El problema es que no se usan tanto. Y mucha gente quiere bofeo. Yo quiero que bofeen a ellos. La animación no me está mal. La animación no me está mal. Fedora, vamos a ver Fedora. No me está mal Fedora. Siempre he dicho, si bajaran el skill up de Fedora. Se utilizaría un montón. Creo que sería muy interesante verlo en la RTA. Vamos a ver a Arnold. Sí, sí, me tripe a Arnold. Vamos a ver a Bryan. ¿Va a ganar? Está súper bueno. Sorry, estamos en vivo. Me acabo de levantar el corillo. Literalmente. La animación no me mató, pero como se ve, se ve brutal. Vale la pena este paquete. O sea, mira, yo lo voy a hacer bien honesto. A mí en lo personal me gustaron. De verdad, la me tripea mucho. Lo que pasa es que... O sea, hay varios paquetes. Está este. Está el paquete de inicio, que no lo veo por acá. Ah, mira, aquí está el paquete especial. O sea, tú tienes que elegir cuál tú quieres. El off-day es algo bueno, es algo malo. Es algo que nos motiva. Mira, pues el off-day a mí no me está mal para el contenido de gremios. Creo que puede hacer que... El contenido de gremios no me está mal. Los cambios que hay los veo positivos. No es algo que vaya a ser demasiado impactante, entiendo yo. Quizás para los que juegan el contenido de gremios, sí lo vayan a hacer. Sí, quizás vaya a ser un contenido que va a marcar diferencias. Lo de esos puntos que al final del mes se recolestan, creo que está súper interesante. Pero quiero ver cómo es que se va a efectuar eso. Así que, como off-day me parece que está bien, ok. No es algo relevante, pero me parece bien. No voy a decir que es algo brutal. No voy a decir que es algo OP. Hay días que uno saca triple S, hay días que uno saca doble S. Venga, ¡ay, coño, titiluli, qué rico! Venga, cacho, cállate la boca. Saca doble S entonces, que te des un débil man todos los días. Cállate la boca. Así que, yo creo que está bien. Debemos estar tranquilos, no debemos estar molestos. Todavía no hay un balance patch. Estamos esperando la RTA. Y ok, está cool. No hay más nada que decir, mi amigo, mi amiga. Estamos en vivo. Llévatelo, luli, bye, bye. No hay más nada que decir, no hay más nada que decir, no hay más nada que decir.